En un video anterior les mostré la lista completa de los dispositivos que van a actualizar a HyperOS 2, a este de por aquí. Sin embargo, ahora venimos con algo bastante interesante, la lista de los dispositivos que no tendrán HyperOS 2. Así que si quieres saber cuál es esta lista, pues no te hago esperar más e iniciamos rápidamente con este video. Iniciamos rápidamente con este video y como te dije al inicio, vamos a ver la lista de los dispositivos de Xiaomi que no actualizarán a HyperOS. Y están incluidos teléfonos de Poco, teléfonos de Redmi y Redmi Note. Y creo que desafortunadamente tu dispositivo podría estar aquí. Así que vamos de inmediato a ver la lista y con qué dispositivo o con qué teléfono inicia. Y aquí ustedes pueden ver chicos que el primero en la lista es el Xiaomi Mi 10, el Mi 10 Pro y el Mi 10 Lite. Recuerden que hasta la serie de Xiaomi 11, los dispositivos tenían el nombre Xiaomi Mi 10, Xiaomi Mi 11. Y con la serie Xiaomi 11T se quitó la nomenclatura o el nombre Mi. Muy bien, pero con los teléfonos de Xiaomi 10, aquí está. Todos los teléfonos de Xiaomi 10, el Mi 10, el Mi 10 Pro y el Mi 10 Lite no alcanzarán a recibir HyperOS. Vamos con el siguiente teléfono y el que vemos aquí, este sí me sorprende chicos, es el Xiaomi 11T y el Xiaomi 11T Pro. Qué tristeza. Aquí pueden ver mi teléfono, el Xiaomi 11T. Desafortunadamente no está en la lista o sí está en la lista, pero de los teléfonos que no van a recibir HyperOS 2. Muy bien, así que si tienes un 11T o un 11T Pro, no está en la lista de los teléfonos que tendrá HyperOS 2. Vamos con el siguiente y en este caso aparece una pad, la Xiaomi 5 pad o la Xiaomi pad 5 que no recibirá HyperOS 2. Sigue la serie Redmi Note 11 y aquí lo podemos ver, el Redmi Note 11S, el Redmi Note 11, el Redmi Note 11 Pro y el Redmi Note 11 Pro 5G. Eso significa que este teléfono de por aquí, el Redmi Note 11 Pro, la versión 4G, tampoco tendrá HyperOS 2. Chicos, me estoy quedando con dispositivos que ya no van a actualizar. Muy bien, vamos con el siguiente y es la serie Redmi 12. En este caso no es el Redmi Note, solo el Redmi 12, Redmi 12A, Redmi 12 5G y Redmi 12C. Creo que este dispositivo o estos dispositivos lo tienen muchos de ustedes, así que se quedan fuera de la lista para recibir HyperOS 2. Eso significa que si están acá, no recibirán HyperOS 2. Sigue el Poco F4. En este caso el Poco F4 GT sí recibirá HyperOS 2, pero el Poco F4 así a secas no. Muy bien, el Poco X5 y el Poco X5 Pro, adiós. Pero este Poco X6 Pro sí está dentro de la lista, así que si tienes el Poco X6 Pro, tranquilo. Y luego tenemos el Poco M5 y el Poco M5S. Estos son los teléfonos que no recibirán HyperOS 2. Esa es la primera lista chicos, así que podría variar un poco. En algunos casos Xiaomi ha incluido algunas actualizaciones a teléfonos que previamente dijo que no actualizarían. Esperemos que algunos de estos puedan tener HyperOS 2, ya que al inicio se pensaba que todos los teléfonos que tienen HyperOS, en este caso sería el Redmi Note 11 Pro o el Xiaomi 11T, que ya tienen HyperOS la versión 1, iban a actualizar a la versión 2. Sin embargo, tenemos esta lista de que no actualizarían. Crucemos los dedos para que sí llegue algo de actualización a algunos de estos dispositivos. Y conmigo será hasta la próxima. Si te gustó este video, déjame un comentario. Me ayuda mucho a entender que valoran el contenido que hago para ustedes. Y nos vemos la próxima. Recuerden, yo soy Fuerza Mala. Chao, chao.